Seguimos trabajando en el club, así que bueno, era un poco informar de cómo estamos como siempre, la verdad que trabajando demasiado y bueno, como progresista por ahí a veces lo necesita, ¿no? Exactamente, y en distintos espacios, hablábamos fuera de micrófono, tanto en el circuito Juan Betique, tanto como en el proyecto ambicioso que tienen que es la construcción del otro gimnasio. Sí, sí, nosotros si bien este es un año un poquito difícil para todas las subcomisiones, donde el club trabaja mucho con las subcomisiones y bueno, por ahí el sector del fútbol es un poquito donde tenemos muchos chicos y bueno, también le prestamos atención y bueno, ellos están trabajando bien y la verdad que el sector del fútbol viene excelente, uno como club está apoyando demasiado, después tenemos la otra disciplina patín que ha ido a Buenos Aires y obtuvo el tercer puesto, la verdad que es muy importante porque han hecho un trabajo muy esforzoso, tanto... Ha vuelto la competencia del patín y bueno, las chicas bien representadas. La verdad que aparte del costo que ha tenido todo eso, trabajar para llegar a Buenos Aires a veces no es tan fácil y bueno, pues bueno, tenemos todas las disciplinas que están siempre trabajando, o sea, los volleys, tenemos bochas, este bocha también está teniendo su torneo interprovincial ahora en los primeros días de septiembre, y bueno, el septiembre para nosotros es un mes clave, o sea, viene mucho festejo, o sea, aparte del interprovincial, tenemos el CAM el 8 y el 9, que con respecto al circuito estamos trabajando un montón, estamos a full construyendo 12 metros de tribuna, también se está construyendo un baño en el sector de palcos que han solicitado la gente del CAM, bueno, se está repintando, se está acomodando todo para presentar un circuito como todos los años lo podemos presentar, y bueno, también agradecer que estamos cumpliendo 40 años de CAM, y donde Provisita es fundador, y bueno, así que estamos festejando otro doble festejo, y bueno, esperemos que el día venga bien, y bueno, tenemos septiembre también que vienen las fiestas patronales, estamos trabajando como institución, con todas las redes de institución, también se lanzó el 22 de septiembre una cena y baile, el club ha hecho un gran esfuerzo también para atraer a un humorista y a la aclamada amistad, bueno, estamos trabajando a ver un poco todo lo que viene, que es agosto y septiembre, pero bueno, sí, tiene un programa el club muy interesante, ¿no? Un minuto con lo del circuito, la tribuna era algo muy esperado también, ¿no? Porque hay entre 2.500 y 3.000 personas todos los años en el CAM, y la gente quería observar el espectáculo y qué mejor que esta tribuna para darle un poco de oxígeno, ¿no? Sí, nosotros, esa tribuna hace mucho tiempo que la tenemos para colocar, bueno, a veces por ahí se puede y bueno, le hemos dado una gran velocidad a la mitad de la tribuna, porque la tribuna tiene 24 metros, así que imagínense que tenemos 12 metros por 10 escalones, así que vamos a tener una capacidad bastante importante, la idea es colocar esa que ya está todo, si Dios quiere, para fin de mes ya armada, porque están las bases hechas, todo hecho, bueno, también agradecer un poco a la comuna de San Carlos Uco que nos ha dado un apoyo para terminar un poco eso también, y bueno, trabajar mucho y el año que viene veremos dónde se colocará la otra mitad de tribuna, creo que para Progresista es muy importante, ¿no? Tener una tribuna de esa dimensión, donde como vos decís, quedaba mucha gente que por ahí nos reclamaba cosas, y bueno, estamos tratando de ir complaciendo, y bueno, todos sabemos que cuesta un poco, pero bueno, entre todos estamos tratando de presentar el circuito lo mejor que se puede en estos 40 años, Exactamente, eso va a ser el 8 y el 9, y el 22, charlamos un poquito más acerca de esta cena, porque bueno, se va a realizar en las instalaciones del club, pero bueno, se va a festejar a nivel localidad. Sí, estamos dentro del marco de septiembre, que sabemos que el 27 de la fiesta de San Carlos Uco, los 160 años de la colonia, bueno, estamos trabajando todos juntos para que cada uno haga pequeñas cosas, y bueno, nosotros hacemos esta cena justamente como para conmemorar los 160 años, y está dentro del programa comunal, donde tiene otros eventos también, y bueno, tratar de complacer un septiembre que va a venir a full, y bueno, estamos trabajando para que se haga todo lo que mejor se pueda, ¿no? tratamos de poner una tarjeta que sea accesible, como para que la gente disfrute de los dos espectáculos, aparte de una cena que podamos compartir. Un menú interesante. Sí, que podamos compartir todo, ¿no? Exacto. Así que, bueno, de mi parte agradecido ya de toda la colaboración que estamos teniendo para ese evento, para el CAMP, porque también el CAMP tiene sus auspiciantes, o sea, yo creo que eso todo lo que es deportivo, y todo lo que es institucional, y todo lo que es disciplina, tenemos varias cositas, y bueno, seguimos trabajando, se respeta la parte institucional que también trabajamos, ¿no? Exactamente, ¿cómo va, cómo marcha la obra del gimnasio? Sabemos que se espera para, por lo menos, tratar de llegar a los 100 años con esa obra, algo realizado, ¿no? No, no, nosotros, con respecto a las instituciones, estamos trabajando a full, como ya sabemos, tenemos todas las chapas donadas, estamos trabajando ya en las columnas, el vicepresidente está trabajando en ese sistema, nos repartimos un poco la tarea, que son costos altos, va a haber remodelaciones de parrillero, va a haber remodelaciones de patio, ya estamos trabajando en todo ese sector, pero bueno, lleva su tiempo, y mucho tiempo para estar ahí, pero bueno, yo creo que venimos demasiado rápido, bien, y bueno, seguir trabajando para ver cómo llegamos a los 100 años, ¿no? La idea es tener lo que más se pueda, y bueno, yo creo que falta un tiempo bastante, tiempo como para poder hacer cosas, y bueno, de mi parte, trabajamos demasiado como para que lograra todos objetivos, que a veces no son tan fáciles, ¿no? Exacto. Pero bueno, seguimos trabajando en esa parte, ¿no? También tenemos otros proyectos más, como institución, que son una cancha de fútbol 5, que estamos trabajando ya pleno, ya tenemos los planos, bueno, falta un poco de tiempo, un poco de cuestión, porque eso también nos va a ayudar en el sector del camping, donde está la pileta y la cancha de parrillero. Allí va a estar? Ahí va a estar, estamos trabajando justamente en ese sector, para darle un poquito más de movilidad a lo que va a ser el verano, así que estamos trabajando con eso, que también es un costo bastante importante, pero bueno, estamos trabajando a full, hay gente que no ha donado escombros, no ha donado cosas, vamos a tratar de trabajar en una campaña, que seguramente la vamos a estar informando, y bueno, darle al club y a la gente un servicio más, que es un poco lo que nos piden, y bueno, para el club va a ser muy importante, captar un poco más de gente, que bueno, si bien estamos bien, y bueno, trabajamos en un montón de sectores, siempre tratando de complacer e invertir, que no es tan fácil hoy, Exactamente, y bueno, siempre que algún chico, nena o nene, o más grande, se quieran sumar al deporte, sepan que en cada rinconcito, su disciplina también tiene su espacio, y siempre se está trabajando en ello. Exactamente, también tuvimos la competencia de gimnasia deportiva, que ha sido la primera, que es un espacio que empezamos hace muy poquito, cuando ha competido un chico en Rosario, y otras nenas en otro espectáculo, la verdad que tuvimos resultados muy buenos, ha sido una impresión importante, y bueno, el año que viene le vamos a dar un marco de mucho interés, trayendo a una profesora de nivel, como para que se pare a los grupos, este fue un comienzo, un aprendizaje para nosotros, ver un poco los grupos, así que ya estamos casi en la mitad del año, más de la mitad, estamos viendo como arrancar el año que viene, así que también le estamos prestando mucha atención, como para sostener esa disciplina, que habíamos tenido algunos cambios ahí. Así que yo de mi parte creo que, llevamos las cosas a lo mejor tranquilo, y bueno, esperemos que nos acompañe un poquito el año. ¿no?